Hola mis niñas, bienvenidas un vídeo más al canal Hoy os traigo un vídeo de productos acabados Bueno ya sabéis que estos vídeos se suelen hacer un poquito largos porque intento hacer una recopilación de un mínimo de 10 o 12 productos para que se haga un vídeo bien, consistente Así que vamos allá, voy a comenzar hablando sobre productos de cuidado facial Y el primer producto que sale en la bolsa es este agua micelar de Garnier Bio Sabéis que no soy nada fan de las aguas micelares, hay muy poquitas que me gusten pero esta en concreto, fijaros, ya la he gastado y me ha encantado Es un agua micelar que es válida para todo tipo de pieles, incluso las sensibles y por eso me ha encantado porque además he notado que es bastante calmante Así que no la he utilizado solo en mí misma, sino que también la he utilizado en mis clientas en el estudio De hecho el otro día vino una amiga a cenar a casa y me dijo Tía por favor déjame que me desmaquille, estoy agotada Y así voy adelantando tiempo y llego a mi casa ya desmaquillada Y le dije ¿con qué te gusta desmaquillarte? Y me dijo porfa déjame agua micelar Y le dejé esta y me dijo pero que rico huele Bueno es que el olor es espectacular Huele a limpio, nunca he olido un agua micelar con este olor Tiene una mezcla como de limón, hierbas, es muy 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 agradable Como os digo no solo la he utilizado en mí misma sino que la he utilizado sobre todo en el estudio Para desmaquillar a clientas que vienen a los cursos de tarde y que vienen del trabajo ya maquilladas Y tenemos que desmaquillar relativamente rápido y para eso me ha encantado Sigo con desmaquillantes y os enseño el famoso limpiador en gel de la marca Oskia A mi me lo envió la firma y no sé por qué tiene tanta fama Ya sabéis que cada piel es un mundo y que para gustos los colores y nunca mejor dicho Pero yo es un gel limpiador que a mi no me ha gustado nada No he conseguido utilizarlo ni para desmaquillar ni para limpiar después Tiene una textura que no consigo realmente entender Es como si fuera un aceite consistente No hace espuma, no se aclara bien del todo Al menos en mi piel, yo os estoy contando mi experiencia Porque sé que es un gel que a mucha gente le enamora y por eso tiene tanta fama Pero como os digo pues para gustos los colores Y yo os describo lo que yo he notado Para seguir el olor me parece muy desagradable A mi no me gusta absolutamente nada Tiene un olor como a pared, es que no lo sé describir como a yeso Me resulta muy desagradable utilizarlo en la cara Esto me pasó si os acordáis con uno de Ciaja Que me gustaba mucho como limpiaba pero me olía a yeso, a pintura Entonces es muy desagradable lavarse la cara con algo que no te parece que huele bien O incluso ya que te resulta desagradable Así que lo he intentado utilizar como desmaquillante Pero no me desmaquilla bien Retirándolo con muselina, retirándolo con agua Lo he utilizado como segunda limpieza Nada, lo tengo ahí y es que no No, no me gusta Así que de verdad no quiero parecer desagradecida Esto pasa muchas veces Agradezco hermemente a la marca que me haya dejado probarlo Pero yo sinceramente os cuento que a mi no me ha gustado Y espero que no sea uno de esos productos que luego me saltáis ¡Ah! ¡Pero si es maravilloso! Pues seguramente para alguna de vosotras lo sea Pero para mí no Otro producto que además también vuelve a ser de la línea de Garnier Bio Es este gel limpiador que lo llaman Detox Es para piel normal, para piel mixta Tiene 150 mililitros Y la verdad es que también me ha encantado Ya os lo comenté en alguna ocasión Es un gel limpiador que huele exactamente igual que el agua micelar Solo que un poquito más intenso Tiene un olor... Ya sabéis que me resulta muy difícil describir los olores Pero sí, imaginaros eso, como un limón suave, un limón dulce No tan ácido Y un poquito como a hierbas Me recuerda un poquito a esos olores de Zara Home Que a mí me encantan Súper agradables, súper relajantes sobre todo Muy relajantes Así que es un limpiador que yo he estado utilizando como segunda limpieza por las noches Pero alguna vez también lo he utilizado por la mañana Porque al final no deja de ser un gel limpiador Por las mañanas utilizo muy poquita cantidad Y por las noches un poquito más Es decir, por la mañana medio pump Y por la noche a lo mejor uno completo Porque hace espumita, es muy agradable Y se retira fenomenal con agua Vamos, como cualquier gel limpiador No reseca nada la piel No te deja esa sensación de tirantez Y bueno, pues además es respetuoso con el medio ambiente Así que qué más le podemos pedir Bueno, pues ahora os enseño el Glow Tonic de Pixi Que es tan famosísimo Yo compré este formato pequeñito en Sephora Es de 100 mililitros Porque no estaba segura de si me iba a gustar Y la verdad que me alegro de haberlo comprado en formato pequeño Porque yo no he notado absolutamente nada Lo lamento Sé que es un tónico que igual que el gel de osquia Muchísima gente le tiene muchísimo amor Y bueno, es adorado y venerado por muchísimas personas De hecho hubo una época Cuando yo me lo compré Fue porque hubo como un boom Con Pixi Todo el mundo hablaba de Pixi Yo no había probado absolutamente nada de la marca Y por fin vino a España Y se empezó a vender en Sephora Así que dije Bueno, pues voy a comprarme como su producto icónico Y bueno, pues yo no he notado nada O sea, no tengo ninguna pega No tengo nada malo que decir sobre él No me ha picado No he notado ese escozor Que suelen tener algunos tónicos Que llevan ácido glicólico No he notado absolutamente nada Lo compré sobre todo por recomendaciones de mucha gente Que decían que para el tema granitos Al tener este ácido que es un poco exfoliante Lo lleva al 5% Pues habían notado que se les había alisado mucho la piel La textura de la piel les había cambiado Y yo honestamente no he notado absolutamente nada Lo utilicé de seguido Desde que lo empecé Lo acabé todas las noches Después del gel limpiador Y yo no he notado absolutamente nada Ni luminosidad Ni mejoría de textura Ni nada Así que bueno Pues ha pasado por mi vida Sin pena ni gloria Quiero decir No he perdido mucho dinero Porque fueron 12 euros Este formato de 100 mililitros Pero yo Pues en mi caso Como os digo No he notado absolutamente nada Vamos con un producto Para el acné Este es el Stop Spots De Ami Yoc Es un producto muy caro Vale Si no recuerdo mal Unos 60 euros No lo compré yo Me lo envió la marca Y bueno Yo lo estuve utilizando En una semana Que me fui Creo recordar a Alicante De vacaciones Y normalmente Cuando yo me voy a lugares De playa Sobre todo Alicante Es curioso Es por sitios de humedad Por cambio Un poquito cambio De clima Pues normalmente Me broto Vale Me brota el acné Me suelen salir No dos granitos Sino que Me vuelve a dar Quizá no un brote muy grande Pero se me suele alterar Bastante la piel Por eso cuando viajo Tengo ahora muchísimo cuidado Con mis rutinas Sobre todo De limpiar e hidratar Entonces Me lo llevé allí Porque no solo sabía Que me iba a dar un brote Sino que es que me iba Con brote Y de hecho hice unos stories Si me seguís por Instagram Seguro que lo veríais Porque lo estoy utilizando Todos los días Lo puedes aplicar De dos o tres veces al día Si no recuerdo mal O sea Quiero decir No es un serum Que solo te lo pongas Por la noche O por la mañana Sino que Pues algún día Que estés en casa Te lo puedes aplicar Si estás muy brotada Y se me fue El brote Se me fue Y sé que fue esto Porque Es que normalmente En alicante Bueno en alicante O sitios con humedad No es alicante Lo que me de acné Chicas de alicante Os quiero Vivir en alicante Ya os digo Siempre que me voy a sitios De humedad Tengo muchos problemas De acné Es como que se me intoxica Mucho la piel Es como que Entre la humedad Y la grasa Que me sale Mi piel no se consiguió Exigenar No sé Me lo estoy inventando Pero es la sensación Que yo tengo Y esto me funcionó genial El problema que le veo Es que son 15 mililitros O sea Es liliputiense Y son 60 euros Pero funciona Entonces Yo no lo he tenido Que volver a utilizar Lo gasté en su día Y desde entonces Bueno Me ha parecido Un producto maravilloso Os lo quería enseñar Yo sí que invertiría en él Probablemente Si tenéis un acné bestial No Eso habría que ir A un dermatólogo Pero si os pasa Lo que me pasa a mí Bueno ¿Habéis visto Cómo tengo la piel? Llevo 22 semanas Sin acné Soy como un ex fumador Que está Llevo 20 y tantos días Sin fumar Pues yo llevo 22 semanas Sin acné Con la piel maravillosa Estoy Encantada O sea Toco madera De que esto continúe así Bueno Lo que os decía A mí me ha gustado muchísimo Creo que merece la pena Pero no para aquellas personas Que tenéis acné como tal Sino para aquellas personas Que normalmente Tenéis la piel Más o menos bien Pero que sabéis Que de vez en cuando Pues quizá con Alteraciones hormonales Como me pasaba a mí Pues de repente Se os brota la piel Y queréis controlarlo rápidamente Me ha gustado mucho No picaba nada en la piel ¿Vale? No escocía Simplemente lo aplicabas Muy ligerito Con muy poquita cantidad Es muy acuoso Y que un día muy bien Y me ha encantado Vamos ahora con un contorno de ojos Que además es muy famoso Fue durante una temporada Estuvo muy visto En redes sociales Y en Youtube Es el contorno de ojos De Martina Guevara Es el que dicen siempre Que es como la imitación Lo entrecomillo Del contorno de ojos De aguacate De Kiehl's A mí me ha gustado mucho Pero no considero Que sea su imitación Es un contorno Que está muy bien El formato Además es como de cristal Eso me encanta Cuesta 10 euros En maquillalia Más o menos Si me recuerdo mal Yo para mí Se me queda corto Igual que el de aguacate Me gusta mucho Pero en ciertas ocasiones Sobre todo en invierno Se me queda corto Pero es verdad Que es un contorno Que yo utilizo mucho Para trabajar Se trabaja de la misma forma Que el de aguacate Es decir Es un contorno muy denso Pero que cuando lo calentamos Con los dedos Se vuelve muy aceitoso Por eso Me gusta muchísimo Para maquillar Sobre todo Para maquillar Contornos muy secos O muy deshidratados Y que se resquebrajan A la hora de maquillarlos Me gusta mucho Se funde muy bien Con el corrector Y para mí Merece mucho la pena Sobre todo Pues aquellas personas Que queráis probar Ya os digo Que no A mí no me parece Que sea igual Al de Kiehl's Cada uno tiene sus propiedades Y me gustan ambos No me gusta Que la gente me pregunta ¿Pero con cuál te quedas? No lo sé Me saturo No me gusta Tener que elegir Soy muy indecisa Me gustan ambos ¿Vale? Creo que Este sería Para aquellas personas Que pues bueno No os apetezca Gastaros Tanto dinero ¿No? Porque el de Kiehl's Quiero recordar Que cuesta Yo me gasté La última vez Unos 40 euros Creo Pero Si a lo mejor No tenéis Un contorno Demasiado seco Pero empezáis a notar Líneas de expresión Y queréis empezar a probar Algo un poquito más denso Creo que os puede Creo que puede interesar Y ahora os enseño Una mascarilla Esta es una de mis mascarillas Favoritas del mundo mundial Es la Radiant Boost De Bobbi Brown Es una mascarilla exfoliante Me da mucha pena Haberla gastado O sea La he exprimido Esto es un formato Que me encanta Porque fijaros O sea Podéis exprimirlo Bueno Es que no hay más Es una mascarilla Os hice hace muchísimos años Cuando salieron Las mascarillas De Bobbi Brown Os hice un vídeo Con todas ellas De hecho Todavía creo que Trabajaba en la marca El vídeo no fue patrocinado Pero como yo trabajaba En la marca Y me acababan de hacer La formación de las mascarillas Quise enseñaroslas Entonces bueno Es una mascarilla Como os digo Exfoliante Se aplica con la piel Un poquito húmeda La aplicamos por todo el rostro La dejamos actuar Nada más que 5 minutos De hecho Como lleva cítricos Lleva naranja Si no recuerdo mal O mandarina Empieza a picar un poquito Entonces Te muereces las manos Empiezas a Trabajarla un poquito Porque es una exfoliación mecánica Lleva granulito Muy 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 Extremadamente fino Pum 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 Y es que te la retiras Y la piel se queda Como el culito de un bebé Suave Tersa Luminosa Lleva una especie De aceitito Espectacular Que se te queda Un poquito en la piel Bueno Marvelous Marvelous Que Porque ahora tengo Otra Que si no La próxima Me la voy a comprar Son unas mascarillas Caras Es verdad Cuando yo he trabajado En Boyerán Hace ya Casi 3 Años y medio Eh Quiero recordar Que las vendíamos A 45 euros Son mascarillas caras Si Pero Me ha durado Desde entonces Chicas Porque no es una mascarilla Que utilizará Ni siquiera Todas las semanas A lo mejor La utilizaba Que a 15 días Y es que se utiliza Muy poquita cantidad Y si no Son estas cosas Que os digo Compraros las apachas Con vuestra hermana Con vuestra madre Con vuestra amiga Y así Compartís un producto Que tiene ¿Cuántos tiene? 75 mililitros Pensaba que tenía más Pero que un día Cunde una barbaridad De verdad También es verdad Que es que yo lo Como os digo No la utilizo Todas las semanas Porque lo combinaba Con otros exfoliantes Esto lo he utilizado Cuando me notaba La piel Muy sucia Sabéis que a mi Generalmente La zona de la nariz Entre el cejo Y antes la barbilla Ya no tanto Se me intoxicaba mucho Me notaba de repente Había semanas Que me notaba Muchísima textura Esas semanas Hacía esta mascarilla Bestial Pero súper recomendable Esto que os voy a enseñar No es un producto Como tal Pero me ha gustado mucho Y bueno Como ya está Un poquito Por mucho que la lavo Ya no se va Se ha quedado teñida Y bueno No deja de ser una esponja Y por higiene Pues me gusta ir cambiándolas Cada cierto tiempo Esta también es De la línea Garnier Bio Que os he enseñado antes ¿Vale? Es una esponjita cognac ¿Vale? Entonces ahora como veis Está dura Y cuando se moja Se queda súper blandita Crece como tres veces Su tamaño Es muy 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 blandita Y yo la he utilizado Como pues como el que utiliza Una muselina Para retirarse el maquillaje O para retirar Bien el gel limpiador O para retirar Cualquier aceite Limpiador ¿Vale? Para desmaquillar Es súper agradable Es un poco el estilo De la muselina ¿Vale? Entonces vas mojando La esponjita Vas retirando Y es muy suave Pero a la vez Hace una pequeña 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 Esfaliación Que tú ni notas Porque no rasca nada La piel Pero sí que es un poco rugosa Y se queda la piel Súper limpita Te ayuda a retirar muy bien Y a mí me ha gustado muchísimo Estas esponjas Os las he enseñado ya Bastantes veces Así que os las recomiendo Vamos allá Con cuidado corporal Os enseño Una espuma Corporal Vamos Es un gel De ducha ¿Vale? Es de Rituals Creo que ya es el último Que me quedaba Y el último probablemente Que compre Siempre os he dicho Que soy súper amante De estas espumas Limpiadoras Todas tienen un olor Espectacular Y es básicamente Por eso Por lo que las compro Probablemente me pase A otro formato Que no sea el de espuma Porque lo que me pasa Porque lo que me pasa con todas Es que más o menos Cuando llevo la mitad El dosificador Se ha estropeado Ya no salen espumas Sale ahí como Un liquidito ridículo Y me da mucha rabia Porque hombre Es un gel corporal Que son caros Porque son 200 mililitros Y no sé si valen 8 o 10 euros No me acuerdo Entonces bueno Este en concreto Me lo regalaron mis amigas Por mi cumpleaños Con un pack Con una vela Y tal Pero Este no es el olor Que más me ha gustado La verdad Este Este no es el que más me ha gustado Mi favorito es el rojo ¿Vale? Y bueno Creo que Bueno Ahora estoy utilizando Otro gel Que me compré en el día Que huele a vainilla Y me encanta Soy muy de cambiar los olores Ya sabéis En verano me gustan unos Y en invierno me gustan otros Ahora en invierno Me gustan los olores más dulzones Más empalagosos Y en verano me gustan Los olores más cítricos ¿No? Un poquito más ácidos Y más frescos Entonces bueno Este no sé muy bien Describir el olor Pero no me gustó tanto Olía bien Pero olía un poco Como a mazapán A mí el mazapán No me gusta mucho Ya os digo Que ya este formato de espuma No lo volveré a comprar Porque se estropea el dosificador Pero bueno Investigaré Porque yo creo que De la misma línea Pues venden también Otro tipo de formatos Más en gel Lo que pasa es que Creo que ya no es igual Es que este salía ya en espuma Y me parecía una pasada Y no sé Eran muy caros Pero siempre os decía Que me merecía la pena Por la experiencia de la ducha ¿No? Pues que ya no Ya no sé O he perdido el interés No lo sé Pero ya no me resulta Tan Tan interesante Ahora os voy a enseñar Este bálsamo reparador Que es multiusos También es de la línea Garnier Bio Y es un producto Y es un producto que Yo creo que de toda la línea Garnier Bio Creo que fue el que más Interesante me resultó Porque es un bálsamo Multiusos Como dice Es que lo puedes utilizar Pues eso Si se te han agrizado Un poquito los codos Las rodillas Que las solemos tener más secas Los pies Las manos Pero es que A pesar de que es válido Para todo No te deja Las manos O sea No te deja esa sensación Grasa En la piel ¿Sabéis? De algunas cremas O bálsamos Que suelen dedicarse a esto Son como muy densos Y se quedan muy aceitosos Y luego no puedes hacer nada Al final Acabas quitándote Con un clean Es el exceso Y no sirve de nada Pues No Me ha encantado Me ha encantado Y encima es bio O sea Ya os dije Que tenían el certificado Ecocer Y yo este Es el típico bálsamo Que he tenido En la mesilla de noche Ahí plantado Y cada vez que me iba En la cama Pues me ponía En las manos En los pies Incluso me lo he aplicado En las tibias Porque yo las piernas De rodilla para abajo Las tengo siempre Super secas Así que aprovechaba Con lo que me sobraba Y me daba un poquito En las piernas Y bueno Es que ya no se me han vuelto A deshidratar Yo tenía la piel Como un lagarto O sea Os lo recomiendo 100% Además Garnier Tiene unos precios Bastante buenos Y no sé si os lo dije Pero esta línea De Garnier bio Es vegana ¿Vale? Vamos allá Con dos productos De cuidado capilar Os los enseño Dos directamente No lo voy a guardar Para otro producto Sacados Es el mismo Es el mismo Champú en seco Cada producto Desacabado Sale uno Ya sabéis que son Mis salvavidas Siempre os digo lo mismo No es algo que utilice Todos los días Pero yo como veis Bueno El pelo me lo lavé ayer ¿Vale? Hoy no he utilizado Pero yo tengo Muy poquito volumen Hoy me he cargado un poco Para que veáis Me he cargado un poco Pero yo no tengo nada De textura en el pelo Porque tengo el pelo así ¿Vale? De bebé Entonces Se me ensucia Con mucha facilidad O más que ensuciarse Es como que se aplasta Y sobre todo La parte del flequillo Se me queda muy pegada A la frente Entonces El segundo día Me echo un poquito En el flequillo Hoy me he echado un poquito En el flequillo En la parte que va pegada A la frente Y el tercer día Me suelo echar un poquito En todo Porque no está sucio El pelo Pero está como Pues eso Aplastado Y entonces Es como que vuelve A coger un poquito De vidilla O incluso Para esos días Que no tienes tiempo Y que te vas a hacer Una coleta Pero que ves Que por la parte De las patillas Que es la que más Nos tocamos Pues se ha engrasado Un poquito el pelo Pues suelo tirar Un poco de champú En seco Para hacerme el moño O la coleta Y que el aspecto Del pelo Que es que está limpio Pues no se vea No se vea tan mal Incluso ha habido días Que me lo he puesto Por la noche Para que fuera Un poco ahí Sabéis Actuando Y eso también Me ha funcionado muy bien Los de Batiste Me encantan Este en concreto Es el de Coco Tropical Me gustan muchísimo Y pues eso Siempre los tengo En mi baño Y bueno Vamos a acabar Con un par de productos De maquillaje Que ya sabéis Que me cuesta muchísimo Terminarlos Porque cuando se tiene Tanto maquillaje Aún así Hay ciertos productos Que es que cuesta Cuesta gastarlos Bueno Un lápiz de cejas Este es el de MAC El Lingerine Es un lápiz de cejas Que me ha encantado siempre Es retráctil ¿Vale? Es de los que Vas dándole vueltecitas Y sale Es hiper mega fino Me encanta Lo compré hace ya Bastante tiempo Y este solía ser Mi lápiz personal De hecho Hoy que le quedaba nada Lo he terminado De gastar Aplicándome un poquito En la parte inicial De las cejas Que el microblading Ya se me ha ido un poquito Como os digo Es el tono Lingerine Es el típico lápiz Que es casi válido Por tonalidad En prácticamente todo el mundo Me gusta mucho Porque es muy 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 fenito Y por tanto Muy 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 preciso Mira le queda Nah Es que ya Es que no No Nah Nah Como os digo Muy preciso Tiene una tonalidad Un poquito cálida Pero que por ejemplo Para mi ceja Que es un poquito Ceniza Me funciona muy bien Veis que es prácticamente El mismo tono Me gusta mucho Utilizar tonalidades Un poquito más bajas Que el tono real De la ceja Para que no se vea Demasiado maquillada Y a mi me gusta Muchísimo Lo que pasa es que Ahora mismo No lo voy a reponer Porque tengo Muchísimos lápides De cejas Que he ido comprando Que me han ido enviando Y que tengo que ir gastando Así que Si que os lo recomiendo Me gusta un montón Y tienen muchísimos Muchísimos tonos Muy duradero Con un trazo muy fino Y muy preciso Y me encanta Y finalizo este vídeo Con la máscara Perversion De Urban Decay Es una de mis Favoritísimas Ya lo sabéis Es una máscara Que al principio Bueno es que está Agotada no O sea Se le ven hasta Entre los pelitos El aire Fijaros el cepillo Que tiene Es un poquito más gordito De lo que a mi me suele gustar Pero Las cerdas Son gorditas Tienen muchas Y a la vez Son blanditas Siempre os digo Que son como plumas Porque cuando te la aplicas No notas prácticamente El cepillo Y al principio Es una máscara Que precisamente por eso Pensaba que no me iba a gustar Absolutamente nada Pero luego Sabéis que se convirtió En una de mis Mega Mega Favoritas Es muy negra Muy intensa Deja mucha intensidad De producto Y sobre todo Creo que os puede interesar A las que tengáis La pestaña larga ¿Vale? Porque luego han venido Chicas a mi estudio Con las pestañas muy cortitas Y muy rectas Que me han dicho Pues yo la he probado Y a mi no me gusta El cepillo gordito Es para las que tenemos Pestaña larga Y mucha pestaña Si tienes pestaña corta Es recomendable que utilices Mira Os voy a enseñar uno El cepillo No tiene por qué ser No tiene por qué ser Un cepillo de silicona Pero sí que un cepillo Más estrecho Más estrecho Y muy tupido Incluso Más estrecho Que este Creo que tengo por aquí Esta La Extended Play de MAC Hola ¿Te enfocas? Vale Extended Play de MAC Fijaros Que cepillo más chiquitito tiene Yo esta la utilizo Para las pestañas inferiores Pero para gente Que tiene muy poquita pestaña Y muy corta Consigues acceder muy bien A ellas Y las dejan muy separadas A mi hermana esta Le encanta por ejemplo Entonces Esta No le va a gustar A todo el mundo Como todo No todo puede gustarle A todo el mundo ¿Vale? Pero esta es una de mis Mega favoritas Tengo varias favoritas Obviamente Esta es mi favorita Smokey Eye de Bobbi Brown Siempre fue mi favorita también Ahora mismo me encanta también La de Tarte Esta monadita Y High Impact de Clinique Son todas con más o menos El mismo cepillo ¿Vale? Cepillo clásico Muy tupe Son todas con más o menos El mismo cepillo ¿Vale? Esto no es un vídeo de favoritos Pero para que veáis Que es que todas las máscaras De pestañas A mi personalmente Me gustan así Hay gente que le gustan Las de silicona A mi las de silicona No me gustan tanto Porque yo necesito Ayudar a mi pestaña Que es muy larga A levantarse Y además es que a mi me gustan Las pestañas muy cargadas Así que bueno Que es mi favorita Y pues bueno Como favorita Pues repetiré Y repetiré Pues nada mis niñas Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Ya sabéis que si así ha sido Me encantará Que le deis deditos arriba Si queréis lo podéis compartir Y si os apetece Me encantaría Y me ayudaría mucho Que me dejarais Algún comentario Aquí abajo Como siempre De corazón Muchísimas gracias Por estar aquí Y os mando Millones de besos Mua ¡Gracias!